hola qué tal bienvenidos a este vídeo hoy les enseñaré cómo ver la velocidad de frecuencia en la que trabajan nuestras memorias instaladas en nuestra computadora la frecuencia de la memoria ram nos indica la velocidad a la que ésta trabaja es decir la cantidad de ciclos por segundo que ésta puede ejecutar a mayor frecuencia mejor en la actualidad en las memorias ddr4 hay modelos que llegan hasta los 4000 megahertz incluso hasta más pero cómo sabemos qué frecuencia tiene la memoria ram instalada en nuestra computadora bien hoy les enseñaré cómo hacerlo sin más preámbulos empecemos con el vídeo bien para saber la frecuencia de nuestra memoria ram simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la barra de tareas de windows y darle clic derecho y seleccionar la opción administrador de tareas automáticamente nos cargará la opción de administrador de tareas otra forma práctica de hacerlo es también presionando las teclas control chip más escape el cual nos llevará al mismo lugar una vez en el administrador de tareas nos vamos a la pestaña rendimiento allí nos situamos en la opción memoria aquí nos indica detalles de nuestra memoria ram como en mi caso que podemos ver que tengo cuatro ranuras utilizadas el cual suma un total de 32 gigas y el tipo de memoria es ddr3 y si nos fijamos en la sección donde dice velocidad me indica que tengo 2200 megahertz de velocidad de frecuencia y de esta manera es como sabemos a qué velocidad de frecuencia trabaja nuestra memoria ram sin embargo esta información no está disponible en todos los sistemas operativos de windows por ejemplo en windows 7 esta información no es visualizada sin embargo no se preocupen existe otra manera de hacerlo para esto lo que tenemos que hacer es buscar cmd o símbolo de sistema y ejecutarlo como administrador una vez en el símbolo del sistema simplemente lo que tienen que hacer es copiar el siguiente código el cual les voy a dejar en la descripción del vídeo lo copiamos y simplemente le damos enter a continuación nos va a mostrar las características de las memorias instaladas que tenemos en cada ranura de nuestra computadora entre las cuales resalto la velocidad que viene siendo la frecuencia la que trabaja cada memoria aquí pueden ver cuál es la velocidad de frecuencia por cada memoria instalada en el sistema operativo y de esta manera muy sencilla es como ustedes pueden saber sin instalar ningún programa a través del mismo sistema operativo a qué frecuencia o a qué velocidad está trabajando las memorias ram que tienen instaladas en su computadora si les ha servido este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse al canal